Saludos a todo el mundo, estamos aquí en Black Desert Online, con nuestro ninja, con este trajecito que he mandado hoy por un evento. Así o free, así que guay. Hoy os voy a explicar un poco el tema de las estadísticas del personaje. Y aprovechando que se está haciendo de noche, voy a... Pasa que la noche me va a curar a mi, me va a pillar yo creo que... Bueno, intentaré explicaros también lo de la noche, que es importante. En cualquier caso, primero vamos a hablar de las estadísticas, ¿de acuerdo? Cuando empieza anochece vamos a ponernos la... Esta... La lincernita que tenemos aquí. Si vamos a la P, al profile del personaje. Aquí tenemos el nombre de la familia, el nombre del personaje, el horóscopo, el karma, energía, bla bla bla. Tenemos la vida, tenemos... Los... WP... Osea es esto de aquí, no se como se traduce realmente. Osea es como energía. El peso, el attack power, el defense power. Es decir, el poder de ataque, el poder de defensa y la estamina. Un poquito más abajo tenemos... Los encantamientos. Es decir, lo que nos van aportando, cada encantamiento que tengamos, lo que nos aporta a estos dos atributos. Las estadísticas de fitness, que son las que voy a explicar ahora mismo. Que son importantes y son fáciles y digamos gratis, solamente te tienes que acordar para subirlas. Y las resistencias. Como lo digo, vamos a empezar aquí en fitness. Como veis, yo tengo el Breed, lo tengo subido. Tengo esta mina, la actual, más 50, por tenerlo a nivel 3. No quiero utilizar eso. Esta estadística, la de Breed, se sube andando o corriendo con sprint o sin sprint. Veis que ha subido un poquito ahora mismo. Por eso, aunque podría hacer... Ya tengo dinero para comprar el caballo. Todavía no he hecho lo del caballo, aparte para enseñarlos en el vídeo. Más que nada porque quiero subir un poquito el pit. Porque cuanto más estamina, más tiempo podemos hacer el sprint. Es bastante mejor. Ahora tenemos la Strength y la Geal. El Strength lo que nos va a aumentar, en vez de la estamina, son los LT. Los LT es la capacidad de peso que puede tener. Son como los kilos. No sé exactamente que será, pero son lo que serían kilos. Lo que puede soportar. Ahora tenemos un máximo de 262 LT. 262 kilos, por decir una forma. A partir de X, de un tanto porcentaje, el peso está muy bien. Que es la parte verde. La parte amarilla, nos va a afectar un poco en la movilidad. Y la parte roja, iremos bastante más lento. Cuando lo superas, vas o muy lento o no puedes andar. Una de las dos. No me acuerdo exactamente. Pero con Strength, vamos a aumentar esto. También se puede aumentar de otras formas. Con equipos, subiendo de nivel, etc. Pero esto lo que digo es gratis. Simplemente lo que tienes que hacer es ir a un nodo de comercio. Y comprar un pack para comerciar. Haré un vídeo, una guía del tema del comercio. Cuando explique previamente los nodos para crear rutas de comercio. Pero básicamente, vais a un NPC. Compráis un producto y os lo cargáis en la espalda. Si vais andando con eso en la espalda. Vais andando despacio. La string, la fuerza, vaya aumentando. Y la heal. Esto no os lo voy a poder enseñar. Porque por aquí no hay nadie que me venda comida. Es tan sencillo como coger una comida y comerla. Cuando tu coges una comida. Un consumible de comida. Tipo comida, no de tipo poción. Lo comes. Te va a dar un beneficio. Un bufo. Y durante 30 minutos no podrás utilizar otra comida. Pero esta parte va a ir subiendo de nivel. Y la heal. Lo que te va incrementando es la vida máxima. Por lo tanto. Aparte de ganarte el bufo de la comida. Te va a dar un poquito de vida por cada nivel. Y es una vez cada media hora. Entonces estas cosas. Si tu te acostumbras a utilizar comida. Cuando vayas a grindear. O cualquier cosa. Te va a venir bien. O sea. Va a ser algo que vas a hacer automáticamente. Igual que el brief. Y el string. Es quizás el que más complicado es de subir. Porque lo normal es utilizar vagones. Bueno, carretillas. Que diga. Carretas. Eh. Utilizar. Los caballos. O los. Burros. Para. Llevar las cosas. De un lado a otro. Porque vas más rápido. Pero bueno. Eso como realmente veais. Esa es la forma de subirla. Y lo dicho. Es algo sencillo. Es algo. Gratis. No daos tema pegado este. Ya. Te reviento. Y es eso. Es que es gratis. Es algo adicional que vais a tener. Que vais a ir subiendo sin daros cuenta. Pero. Este juego. Es. De. Estar AFK. Es un juego de. De gastar rug. De por si misma forma. Porque por ejemplo. Imaginaos. Yo ahora mismo. Tengo que. Yo que se. Me voy a comer. Mientras me voy a comer. Mi ordenador está encendido. Normalmente. Esto es lo que podría hacer. Es al personaje. Abro el mapa. Le digo que vaya. Aquí. Le doy el auto loop. Y mi personaje. Lo dio a la T. Va a empezar a hacer esta distancia. Vamos a darle a correr. Esto es un poquito largo. Cuando llegue al final. Yo sin hacer nada. Voy a saber que no excepción nada. Se va a girar. Y va a empezar a. Vamos a ver si. Esto lo puedes hacer. Para que el brief. Y el strength. Vaya subiendo constantemente. Te he dicho. Te vas a comprar el pan. Pues lo dejas. O te vas a tal. Lo dejas un rato. A ver. No recomiendo hacer esto. Salvo que os sobre la pasta. Y. Como tenéis ordenador. Siempre he tenido por la noche. Porque estais haciendo algo. Tenéis algún servidor. O cualquier cosa. Para amigos. Que hay gente que lo hace. Entonces si. Dejarlo toda la noche. Y eso. Te va a dar. Una cantidad. De experiencia. Insana. Otra opción. Lo que se hacía. Antes. Antes de que existiera. Esta opción. Lo que hacía. Será. Decir. Estoy aquí. O me vengo. De aquí. Aquí. Y que se de toda vuelta. Ya está. Pero luego. Pusieron el tema. Del autoloop. Y las rutas. Por ejemplo. Yo puedo hacer. Aquí. Así. Ahora con el alt. Aprieto. Esto. Bueno. Y lo cierro. Así. No. No me está dejando. A ver. No. Es que está dando la vuelta. Por. Lo que está haciendo. Veis. Es. Para aquí. Bueno. Valdría. En cierto modo. Antes. Lo que se hacía. Era eso. Era ponerla en círculos. A correr al. Al personaje. Pero bueno. Ahora mismo. Con esta opción. Autoloop. Haces aquí. Sales. Le das a la T. Y empiezo a hacerlo. Y si te cargas un paquete de esos de tradeo. Pues te va a subir la strength. Si no. Te va a subir. El play. Otra cosa que quería explicar. En este vídeo. Bueno. Los encantamientos. Los explicaré. Cuando haga. Un vídeo de encantamientos. Las resistencias. Van según. En lo que te vayas equipando. Hay algunas cosas. Que te van a dar resistencias. Algo. Y tal. Lo que sí quería explicar. Es un poquito. El gathering. Bueno. El gathering. Las profesiones. Tenemos diferentes profesiones. En el juego. Gathering. Que sería el recolector. Processing. Que sería procesar. Sería como refinar. O alguien que se encarga de. Como decirlo. Algo que quería explicar. También. En este vídeo. Es el tema de profesión. Me voy a saltar. La parte de encantamientos. Y resistencias. Porque esto. No tengo. Ahora mismo. Algo que me aumente. Creo. Esto es para encantar. Esto me sube. La corres. Si. La corres. La corres. Pues mira. Si que podría explicarlo. Por lo menos. La resistencia. Tenemos esta. Gema. Que. No sé. Si es para. Arma. O armadura. Vale. Entonces. Eso es. Socket. Es decir. Esto tiene que ir. En. Unos zapatos. Que tengan. Espacio. Vamos a ver. Básicamente. Tenemos esta. Gema. Este cristal. Mágico. De adamantina. Que. Lo que nos va a hacer. Si lo veis. Podéis ver. En el. Item. Effect. En azul. Te va a decir. Que el. Knocked. Backy. Floating. Resistencia. Aumenta un 5%. Y en la descripción. Te dice. Que es una. Piedra. Una. Piedra. Un cristal. De piedra. Negra. Que puede ser. Fusionado. En. Un espacio. De. De calzado. De zapatos. Vais a ver. Que tenemos aquí. A nuestro amiguito. Que ha crecido un poquito. Sobre. Misiones. Que te va mandando el. Cuando. Coge ese tamaño. Te salen estas dos opciones. Encantamiento. Y Transfusión. No. No vamos a poder hacerlo. No vamos a poder hacerlo. Porque esto se hace con la transfusión. No con el encantamiento. Encantamiento. Si que podría mejorarla. Con piedras de estas. Que no voy a explicarlo ahora. Pero. Lo que. Lo que quería hacer. Que no voy a poder. Estar en cuenta. Los zapatos. Sobre ello. Es utilizar. Esta gema. En los zapatos. Vamos. Y. Hacer. Que nuevamente. Estas estadísticas. De aquí. Pero bueno. Para ser exactos. Esta última. La de Knockback. Floating. Pero bueno. Ya cuando pueda. Haber un vídeo. Detallado. Sobre eso. Si que quería explicar. Un poquito. El tema. Las profesiones. Tenemos. Varias profesiones. En el juego. Por ejemplo. Tenemos. La de. Refinar. Las. Las. Materias primas. Lo que vendría siendo. Elaborar materiales. A raíz. O a partir. De las materias primas. Que consiguen los caceres. Cocina. Alquimia. Training. Que es para cazar. Para. Cazar caballos. O no. No sé si esto. Y esto es diferente. Sé que hay un. A partir de nivel 20. Hay una misión. En la que te enseñan. A cazar. Caballos. Para poder. Llevarlos. A los establos. Venderlos. Hacer crías. Utilizarlos. Lo que sea. Vale. Pero no sé. Si es diferente. Al hunting. No sé. Si. Eso es hunting. Más otras cosas. O es la parte. Training. Porque esto. Por lo que. Interpreto. Simplemente. Que. Según vayas. Aumentando. Esto. Te van. Mejorando. Las habilidades. Del caballo. Tenemos. La pesca. La caza. Y el comercio. Bueno. Y el. Farming. Y el. Sailing. Que esto es. Para. La. Se irá consiguiendo. Según vayas. Navegando. Por mar. Con los botes. Con los barcos. Y el. Ferming. No sé. Si cuenta. Como. Gathering. O no. Pero bueno. Lo que va a hacer esto. Cuando lo vayamos subiendo. Es que vas a gastar. Menos energía. Haciendo cosas. Subiendo. El Gathering. Vas a poder utilizar. Herramientas. De recolección. Mejores. Yo tengo las básicas. Que las compro un NPC. Vale. Ahora mismo. Acaba de salir un mensaje. A 10 pm. Beacon. Furious. Son ya las 10 pm. Si. Perfecto. Que es lo que quería explicar. Sobre la noche. Ahora mismo. En la noche. Bueno. Si nos quitamos esto. Estoy en combate. Que coña. Que me esta pegando. Que me ha pegado. Pues nada. Ah. Son estos. Que se están poniendo. De mala hostia. Supongo. Bueno. Lo que decía. Por la noche. Los monstruos. Dan más experiencias. Hacen más daño. Tienen más vida. Etc. A niveles bajos. No se nota demasiado. Pero si que se nota. En los niveles más altos. Además de que. Si yo me quito esto. Como podéis ver. El juego esta. Bastante oscuro. Y eso. Que yo tengo el brillo. Un poco subido. No se como será. En la grabación. Es importante. Llevar. Las linternas. Cuando. Sea de noche. Por otro lado. Un poco. El tema de las procesiones. No se exactamente. Todas. Pero. El gathering. Pues sirve para recolectar. Procesing. Sirve para procesar. Lo que has recolectado. Cooking. Sirve. Y se aumenta. Para realizar la comida. Que te dan diferentes beneficios. Y además. Te suben la health. La alquimia. Para hacer pociones. Venenos. Etc. Freezing. Para pescar. Hunting. Para cazar. Esta es la que no sabe deciros. Que es exactamente. Trading. Se va a aumentar. Mientras tú vayas haciendo. El tema del comercio. Lo que os he dicho. De cargaros un paquete. Ir a otra ciudad. Y venderlo. El sistema. Es como el de Archage. Tu consigues un paquete. Que te venden. En una ciudad. Por. Cien monedas de plata. Y en otra ciudad. La compran. Por mil. Está sacando un beneficio. De novecientas monedas. Por ejemplo. No suele. Hay beneficios. De más de mil monedas. Pero bueno. Eso hay que verlo. Eso haré una guía. Especifica de ello. El Ferming. No sé exactamente. Como se sube. Pero aquí tenéis. Que te va a dar. Lo que vas a hacer. Es consumir menos energía. El Sailing. Se va a mejorar. Mientras vayas navegando. Con un barco. Que también podemos craftearlo. Intentar hacer un video de eso. Porque a mi me encanta. En los juegos. Tener barcos. Altos y putas. Y nada. Espero que os haya gustado. Gracias por ver el video. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.